Estabas pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió a amar Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió a amar Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregué tu corazón Esa noche oscura sin mirar Tómala, 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 tómala Tómala, 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 me fui corriendo y no volvió a amar Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una, dos pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando te amo en el corazón Esta noche ocurre en el final Yo te di, toma el amor Se fue corriendo y no valió más Yo te di, toma el amor Se fue corriendo y no valió más Yo te di, toma el amor Me fui corriendo y no valió más Yo te di, toma el amor Me fui corriendo y no valió más Me fui corriendo y no valió más Yo te di, toma el amor Dome 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 el amor